Has dicho que al final va a pactar Pedro Sánchez con el Partido Popular. Creo que él lo va a intentar. Creo que ese es el plan. Y no lo digo yo. El otro día Cayetana Álvarez de Toledo, antes de ayer, dijo podemos entendernos con el Partido Socialista. Y tú lo decías antes. Y creo que pueden utilizar Cataluña como una excusa para enfrentar la desaceleración económica que viene y meter todos los recortes con la excusa de que se ponen de acuerdo en Cataluña. Pablo Casado dijo aquí que bajo ningún concepto pactaría con Pedro Sánchez porque si no la alternativa sería Podemos y Vox. Pablo Casado mintió y han tenido una conversación por debajo de la mesa Pedro Sánchez y Pablo Casado. Hablemos de los hechos. Dejar de contarnos a nosotros una historia y parece que vosotros sabéis algo que no nos contáis. Yo sé lo que sabe todo el mundo. El otro día estuvieron Felipe González y Marino Rajoy y dijeron a lo mejor hay que hacer un gobierno de coalición incómodo. ¿A qué se referían? Cayetana Álvarez de Toledo se le va la lengua antes de ayer y dice lo mismo. Que a lo mejor tienen que entenderse en un gobierno con el PSOE. Feijó lo ha dicho por activa y por pasiva. El tono este moderado de Casado que todo el mundo reconoce que está teniendo creo que va en la línea de tranquilizar a determinados poderes económicos de decir poneos de acuerdo los de siempre, el bipartidismo. Y Cataluña puede ser la excusa perfecta para que terminen gobernando. Creo que el mejor antídoto para que eso no ocurra es que nosotros estemos fuertes. Porque si estamos fuertes es muy complicado que el PSOE se atreva a decepcionar a todos sus votantes y se vaya con el PP. ¿Crees que Pedro Sánchez estará más cómodo con la derecha que contigo? Igual duerme más tranquilo. Porque ya sabes que dijo que vosotros no teníais experiencia y que le intranquilizaba por las noches. El PP tiene una experiencia de narices en robar muchas veces. Yo creo que esto de la experiencia en política es un poco de coña porque Pedro no tenía ninguna experiencia de gobierno cuando nosotros le hicimos presidente. Y en democracia digamos que tiene que gobernar quien tiene el apoyo de la gente. Y creo que algunos con mucha experiencia como el PP o como el PSOE también a veces han sido capaces de decepcionar mucho a la gente. Nosotros estamos gobernando en seis comunidades autónomas, en varios ayuntamientos. Tenemos experiencia. Pero si el PSOE prefiere la experiencia del PP a la nuestra, bueno que lo diga abiertamente.